Bueno, estamos próximo al Valdazo, Minka. ¿Estás preparada? No, la verdad que no, pero bueno, ya está. Estamos en el juego, vamos. Están los cubitos preparados. Estamos acá en vivo. Esto en el corte del programa. Estamos pasando un video del Tito y la Liga. Así que bueno, están esperando acá. Vamos a nominar... Belu Hernández, Chiquiti, Madeler y Sol de Reggaetep. Bueno, yo voy a nominar a Ezequiel en red, a Marito X también y al gringo coronel de Revista 12. ¿Vamos para allá? ¿Te parece? Dale. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! No te canta, no te de música. Todo se va a tocar, no te de música. Todos a bailar, todos a cantar, no te de música. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Zag, zag, zag! ¡Zag, zag, zag! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Zag, zag, zag! Ya nominamos, esperemos que acepten esta nominación. Ahí lo estamos viendo, Luisiano Lopilato. Yo creo que esa agua la sacó del lago, ¿eh? O del río. Porque Cubitos no tiene, pero bueno.